SPOL, piensa en tu futuro. ¿Sabías que ahora la SPOL certificará tus actividades extracurriculares que contribuyan a tu formación profesional en ciertas competencias? Seleccionado deportivo. Ayudante de investigación. O académico. Ganador o ganadora de retos. Presidente de asociaciones. Clubes o federación. Estas son solo algunas de las actividades extracurriculares. El nuevo sistema Experiencia Estudiantil te permite consultar y registrar tus actividades extracurriculares, tanto de la SPOL como de instituciones externas, validarlas y generar un certificado. Este certificado tendrá el detalle de las actividades e insignias digitales que ya poseas o las insignias que podrás obtener conforme vayas sumando ciertas actividades. ¿Y cómo esto te beneficia? El certificado te puede servir para postularte a programas de maestría, programas de becas, a participar en procesos de selección laboral o compartirlo en tus redes sociales profesionales. Todo con el aval de la SPOL. ¿Y cómo puedes hacerlo? Es muy fácil. Ingresa en www.bienestar.spol.edu.ec Ve a la selección Acompañamiento Estudiantil y selecciona Experiencia Estudiantil. Se desplegará un menú donde podrás consultar el detalle de tus actividades. Además, también podrás ingresar actividades y subir los documentos de soporte. La SPOL validará la información. Finalmente, podrás generar un reporte que podrás personalizar. Tendrá una firma autorizada y un URL verificable. SPOL te acompaña en este camino de formación, impulsando las competencias que el mundo de hoy necesita de ti. SPOL. 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 SPOL.